Hola, ¿cómo estáis a todos? Pues tengo el honor y el placer también de estar hoy aquí con una de nuestras alumnas, una gran traductora además, miembro del Club de los Grandes Traductores, que está haciendo cosas muy interesantes y nos las va a contar. Natalia Colorado, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme, encantada de estar aquí con todos vosotros. Yo soy Natalia Colorado, soy traductora jurídica económica, traduzco del inglés y el francés al español y acabo de empezar recientemente mi camino en esta profesión. Eso es, y eso es por lo que estás aquí precisamente, porque estás recién salida como digamos del horno, has acabado la carrera hace muy poquito y te estás formando y estás dando tus primeros pasos en el mundo de la traducción, que sabemos que muchos de nuestros alumnos y muchas de las personas que siguen nuestro canal de YouTube y nuestra información están en esa fase de empezar, se encuentran con todas estas dificultades que tú te estás encontrando ahora mismo y bueno, pues queremos que nos hables un poco de ellas. Primero, háblanos Natalia de, bueno, tu formación, nos has dado algunas pistas, pero cuéntanos qué estudiaste, luego qué especialidad has escogido y cómo has ido avanzando por ahí. Bien, pues yo empecé mi carrera académica en la UNED, estudié el grado de estudios ingleses y ahí fue donde tuve yo el primer contacto con la traducción como tal. Perdona, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿no? Eso es, sí, eso es. Y ahí tuve yo mi primer contacto con la traducción. Había varias asignaturas de traducción general, literaria y profesional y ahí descubrí que realmente era lo que yo quería dedicarme a traducir. Sí, tuve también el primer contacto con el inglés jurídico y profesional. Me pareció un mundo muy interesante, muy amplio, con muchas posibilidades en el mundo laboral y entonces decidí que cuando acabase la carrera, pues me especializaría en esta rama. ¿Y has acabado en junio del año pasado? Acabé el año pasado la carrera y este año, en junio, acabé el máster de traducción especializada. Muy bien. ¿Y cuándo hiciste el curso de traducción jurídica profesional? Hace poco también. Sí, nada más acabar el máster, tenía ganas de seguir traduciendo, de seguir ganando confianza y decidí hacer vuestro curso de traducción jurídica profesional que acabé en septiembre. Hace dos meses, nada más. Sí. Porque habrá gente que vea este vídeo dentro de unos años y viene todo a saber y, bueno, por ajustar las fechas. Y, oye, ¿y por qué lo de decidirte a trabajar como freelance? ¿Lo tenías claro desde el principio o esto ha sido algo que has madurado después? ¿Cómo es? Pues no lo tenía claro, la verdad. Yo en septiembre, al acabar el curso, decidí probar e ir mandando currículums a distintas agencias a ver si algo caía. Pero a la vez también estaba interesada en encontrar trabajo en plantilla. Entonces, besó petón, me llegó el otro día, la semana pasada, un correo de una de las agencias a las que yo mandé el currículum en septiembre y me preguntaron que si tenía la posibilidad de traducir ese encargo. ¿El primer encargo? Dije que sí. El primer encargo, dije que sí. Y lo entregué dos días después. Qué bien. Realmente has tardado dos meses en conseguir tu primer encargo. O sea, porque estamos en noviembre ahora mismo, está fenomenal. Sí, ahora es verdad que es un poco incierto porque no sabemos si seguirán mandando muchos encargos ahora en estas fechas, si tardaré unos meses más en conseguir el siguiente encargo. Pero bueno, por algo se empieza y yo no tuve dudas en aceptar el encargo porque también es experiencia. Era la primera vez que me iba a enfrentar a un encargo profesional y para entrar en contacto con el mondillo pues me pareció la mejor oportunidad. Qué bien. Yo siempre digo que el primer año, los primeros 12 meses son de la travesía del desierto. Esto es lo que te sale un encargo cada mucho tiempo. Y que los primeros encargos suelen llegar al cabo de dos, tres, cuatro meses. En tu caso ha estado muy bien porque en solo dos meses, desde que empezaste a enviar currículums, pues te ha llegado la primera petición. Imagino que sería un trabajo corto, ¿no? De algunas páginas o algo así. Era un encargo de 3.000 palabras. Bueno, no estaba. Y tenía que ver con un cuadernillo para un curso de una empresa sobre los códigos de conducta y la resolución de conflictos de intereses. Entonces entraba en juego mucho vocabulario jurídico y económico, la actividad empresarial de la empresa. Y fue un encargo muy interesante porque tocaba distintos ámbitos, tenía también que ver con la comunicación interna de la empresa, ese contacto con sus trabajadores a raíz del curso. Y me pareció una oportunidad muy buena de empezar a traducir este tipo de textos. Claro. Y imagino que en tu currículum, siguiendo un poco las pautas que vamos dando en nuestra academia, te habrás enfocado como traductora jurídica y económica, ¿no? Y habrás enfocado así la dirección de las agencias. Sí, eso es. Yo me vendo como traductora jurídica y económica, sí. Fenomenal, porque eso es lo que te estás especializando. De hecho, es lo que tienes que hacer. Y genial. Oye, ¿y qué más estás haciendo para buscar clientes? Imagino este envío de currículums. Pues cuéntanos cuántos has enviado, ¿cómo es que estás haciendo ahora? Pues a raíz de este primer encargo, he empezado otra vez a enviar activamente más currículums, porque yo hasta ahora estaba intentando buscar en plantilla. Era lo que en un principio me llamaba más la atención. Pero ahora me he puesto como objetivo mandar al menos cinco currículums al día, para que al mes se ronde los 100, 125 currículums e ir ampliando ese número poco a poco para poder abarcar a más agencias y tener la posibilidad de que me lleguen más encargos. Claro. De esta primera hornada que hiciste en septiembre, que te ha llegado un encargo que está muy bien, ¿cuántos currículums crees que llegaste a enviar, más o menos, o a cuántas agencias contactaste? Realmente fueron poquitas, porque fue en un momento en el que todavía estaba yo decidiendo un poco cómo orientar esta carrera, si dedicarme a buscar solamente las en plantilla o lanzarme directamente a la piscina. Entonces mandé como diez currículums y tuve la suerte de que uno de ellos caló y que esta agencia se puso en contacto conmigo. ¡Qué bien! A veces parece mucho tiempo que decimos, jo, me mandamos en septiembre y hasta noviembre no me dicen nada. Pero realmente no es mucho tiempo. Es mucho tiempo desde el punto de vista de la persona que espera, que espera que se pongan en contacto contigo. Pero lo habitual es que te contesten a los dos, tres, cuatro, seis meses, un año. O sea, que puedes seguir sembrando, es una labor de siembra y luego se recoge más adelante. Sí, hay que tener mucha paciencia. Claro, muchísima paciencia. Esto es un trabajo a largo plazo. Es un maratón, es una maratón, es una carrera de fondo y hay que sembrar mucho para recoger más adelante. Yo siempre os aconsejo, además, que esta época, en noviembre que estamos ahora, antes del final de año y antes del verano, hagáis un esfuerzo extra en el envío de currículums porque en las vacaciones de verano y en las vacaciones de Navidad, muchos traductores se cogen vacaciones, los traductores más consolidados, obviamente, cogen días libres y es un momento en el que las agencias tienen menos personal del que tirar, menos sus traductores habituales no suelen estar disponibles y es más fácil que puedas tener una oportunidad de abrirte camino y de conseguir esos primeros encargos. Sí, eso es. De hecho, yo tengo esa esperanza de que a ver si ahora en las fiestas hay algún encarguito. Claro. Oye, Natalia, ¿cómo te ves dentro de unos años? Cuéntanos. Bueno, espero verme traduciendo. O sea, espero encontrar este huequito tan deseado en la profesión y seguir traduciendo. Siempre ha sido mi objetivo, además. Yo siempre lo he tenido muy claro. ¿Te gusta la vida de traductor freelance? ¿Ves que está bien, que te encaja, que es para ti? Sí, me encaja. La verdad, yo es que al haber estudiado en la UNED estoy acostumbrada a trabajar por mi cuenta, a ponerme mis horarios, a cumplir los plazos. Entonces, no es un mundo que me pueda dar un poco de vértigo, el verme yo sola en casa trabajando. Entonces, sería una opción en la que yo creo que estaría bastante cómoda. Entonces, si por cuestiones de suerte, de que me sigan mandando encargos las agencias y puedo quedarme como traductora autónoma, pues me quedaré. Claro. Genial. Seguro que sí. Nosotros te auguramos un futuro muy prometedor. Es verdad que quizá ha sido muy rápido este primer encargo. Otros pueden tardar un poquito más. No te preocupes, porque eso es así. Sí, pero ¿tú crees que vale la pena este esfuerzo? Sí, yo creo que vale la pena porque además es experiencia que vas cogiendo. Entras en contacto con el mundo laboral y además te dota de esa paciencia y de esas ganas y de esa motivación que son tan necesarias en esta profesión, porque hay que moverse. Y hay que ser conscientes de que no todo es un camino de rosa, no todo va a ser fácil, no van a llegar los encargos unos detrás de otros al principio, pero que es un proceso que al final hay que hacer y que en un momento dado se empezarán a sentar. Qué bueno. Oye, ¿y qué les recomiendas a las personas que, como tú, están ahí terminando sus estudios y a punto de lanzarse al mundo profesional? ¿Qué les recomiendas? Pues que no lo duden, que si realmente es lo que quieren hacer, que se lancen, porque es muy satisfactorio ver cómo al final, poquito a poco, vas recibiendo ese trabajo, vas conociendo a tus traductores y vas aprendiendo también de su experiencia. Entonces, es muy enriquecedor. Yo creo que si pueden, que se lancen, lo intenten y verán que poco a poco va saliendo. Qué bueno. Oye, te agradezco muchísimo tu experiencia, esto que nos estás contando, de estos primeros pasos en el mundo de la traducción, porque es verdad que también hay mucha gente que ante las dificultades de los primeros meses y del primer año, pues se echan para atrás o dudan no tienen muchos conflictos de interés internos, ¿no? Y tiran la toalla antes de tiempo y está muy bien. Queríamos presentar también tu testimonio como prueba de que efectivamente, haciendo las cosas bien, especializándote con especialización, trabajando y contactando con agencias y con un método, con un buen currículum, pues los resultados llegan poco a poco, pero van llegando y que hay camino y que te puedes dedicar a esto y vivir muy bien de la traducción. Pues sí, eso es. Muchísimas gracias, Natalia. Espero seguir viéndote por el club de los grandes traductores y muchísima suerte. Estoy seguro que te va a ir genial. Pues muchísimas gracias. Gracias por tenerme y gracias por proporcionarnos también tanta ayuda aquí con los webinarios. La verdad es que se ve todo muchísimo más claro. Qué bueno. Genial. Muchísimas gracias. Gracias.